Vamos a hablar de la parte de la caducidad y la prescripción, ¿cierto? No sé si de pronto explicando qué significa cada término, y obviamente en el mundo de los comparendos, y ya, pues empezar a hablar de esas diferentes características de estos dos conceptos. Ok, va, hay algo muy importante, es que un comparendo, es un comparendo sin importar si lo hace un agente de tránsito, un guarda de tránsito, un policía de tránsito, o si es captado por una cámara de fotodetección. O sea, todos los comparendos son iguales, entonces se aplica la caducidad tanto para las fotodetecciones como para los comparendos por guarda de tránsito, aunque todos son comparendos. Esa es la primera aclaración. Lo segundo es que hay una circular del Ministerio de Transporte muy interesante, de pronto personas que sepan de derechos les puede interesar, que es la circular 68.8.11 del 18 de febrero del 2011, el Ministerio de Transporte, que habla sobre qué es caducidad y qué es prescripción, porque hay que hacer esa claridad, porque hay mucha confusión, inclusive en la misma ley sobre lo que es caducidad y prescripción. ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, que en el Código Nacional de Tránsito, artículo 159 del Código Nacional, pues en el artículo 159, se habla de prescripción. Y en el Código Contencioso Administrativo, se habla de caducidad para el mismo tema. Pero entonces ya, digamos, la circular que les mencioné, menciona algunos apartes de las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado? El Consejo de Estado dice que la caducidad se da por falta de acción de la autoridad. O sea, es la caducidad. Primero que todo, ¿se da o no se da? O sea, se puede dar, no siempre se da. En cambio, la prescripción, y eso ya lo dijo la Corte Constitucional, en todos los casos se da, por el paso del tiempo. Entonces, primera, digamos, al ver aquí hay que hacer. Muchas personas dicen, vea, lo que pasa es que yo tengo una fotomulta, una fotodetección, y ya pasaron seis meses, la tienen que quitar. No, es como si eso fuera una especie de prescripción. O sea, si, digamos, pasaran seis meses y tuvieran que quitar la fotodetección, eso sería una especie de prescripción, pero no es. Es una caducidad. ¿Por qué? Porque es que esa caducidad de los seis meses se puede dar o no se puede dar. ¿De qué depende de que esa caducidad, de que habla el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito se dé, de que el organismo de tránsito haga o no haga una audiencia antes de que pasen esos seis meses? ¿Cierto? Entonces, hay una caducidad de los seis meses, hay otra caducidad de los tres años y hay una prescripción que se da a los cinco años. Entonces, tenemos la primera caducidad de seis meses. Si en los primeros seis meses el organismo de tránsito no ha hecho la resolución sancionatoria, ¿qué es la resolución sancionatoria? Simplemente es una audiencia que hacen en el tránsito, donde, digamos, declaran a la persona culpable. Esa es la tal resolución sancionatoria. Esa es la primera caducidad. Supongamos, entonces, que ya pasó la primera etapa y el organismo de tránsito... Llegamos a los tres años. Sí, y el organismo de tránsito sí hizo la audiencia, donde declara a la persona culpable. Llega a los tres años. ¿De qué depende de que se dé o no la caducidad de los tres años? Según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que lo dice mal y dice el código que es prescripción, pero en realidad se dé una caducidad, y es de que hagan o no cobro coactivo o cobro jurídico. ¿Qué es eso de cobro jurídico? Es simplemente que el organismo de tránsito pueda hacer las veces de juez y parte. O sea, el organismo de tránsito puede empezar a embargar salarios, cuentas bancarias, etcétera. ¿Me imagino que también a las entidades de riesgo? No. ¿A esas todavía no? No, en esas todavía no. Pero sí puede empezar el cobro jurídico o, digamos, empezar a embargar salarios, cuentas bancarias, etcétera, por el momento. Entonces, si el organismo de tránsito no hace cobro jurídico o cobro coactivo en los primeros tres años, también caduca y lo tienen que quitar ese comparendo, lo tienen que quitar por ley, no es porque ellos quieran, ¿no? Y no que lo tienen que quitar a oficio o a petición de parte. Pero ya llega el tema de la prescripción, que es el más incomprendido. Y es que si pasan cinco años, luego de la fecha en la que se hace exigible la, digamos, la sanción, o sea, si pasan cinco años luego de la fecha de resolución, ese comparendo lo tienen que quitar, así el organismo envío, no va a cobro jurídico, así el organismo de tránsito haga o no haga una audiencia, eso lo tienen que quitar cuando pasan cinco años, en todos, todos los casos. Yo tengo una pregunta de qué pena y quiero aprovechar, Mauricio, para recordar la línea de los televidentes, 265-7757, por si tienen alguna duda con Mauricio. Estamos llegando a los cinco años, pero usted me está diciendo que, vamos a poner un ejemplo, a mí me hicieron un comparendo y por X, yo motivo, nunca lo pagué. Y me llegó una carta diciendo, señor Andrés Gómez, usted tiene cobro coactivo, y bueno, empezamos a hacer ese proceso que es largo. Si por ese motivo X, yo, Z, yo nunca lo pagué o no sé qué pasó, pero pasaron los cinco años, sea lo que sea, eso tiene que terminar ahí. Sí, lo tienen que quitar, efectivamente lo tienen que quitar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya el organismo de tránsito tiene todas las herramientas para, digamos, embargar una cuenta bancaria, sacar el dinero y hacer efectivo el pago de esa sanción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la persona, digamos, le embargan el salario o le debitan desde la cuenta de ahorro lo que tenga ahí, ya le quitan obviamente el comparendo. Entonces, ya no importa que caúque o no, que prescriba o no, sino que si ya el organismo de tránsito logra, antes de esos cinco años, quitarle el dinero a la persona por varios medios coactivos y hacer efectivo el pago de la sanción, pues entonces ya, digamos, no hay necesidad de que caúque o que prescriba, porque, digamos, ya no le aparecería ni siquiera el comparendo. Pero si el organismo de tránsito en esos cinco años no ha sido capaz, digamos, de embargar las cuentas bancarias, los aleros, etcétera, entonces hay un tiempo determinado para que esa sanción pueda ser efectiva. Y eso tiene mucho sentido porque es que no tendría, digamos, razón de ser de que después de 20 años a uno lo llamen del organismo de tránsito a decir que debe de una multa y con el agravante de que eso tiene unos intereses por mora. Entonces, a uno no lo pueden perseguir toda la vida por una sanción. Por eso es que está la institución, se llama, de la caducidad y la prescripción. Y otra cosa muy importante, se debe tener en cuenta que esa caducidad y esa prescripción sea para todos los comparendos, porque muchas personas creen que la caducidad de que hablan los seis meses es solamente para las fotodetecciones. No, se hizo famosa con las fotodetecciones, porque, ah, sí, todo el mundo decía, pues, que según el artículo 161 eso caduca a los seis meses, que es una cosa, pues, que ya vemos que no es que sea así, sino que es para todos los comparendos. Si usted un guarda de tránsito lo detiene, le hace su comparendo, listo, usted va a la audiencia o no va a la audiencia, etcétera, y el proceso continúa. Si antes de esos seis meses el organismo de tránsito no ha hecho una audiencia donde declare a la persona culpable, así sea por guarda de tránsito, o sea, si usted haya firmado, si no hacen una audiencia donde, digamos, pongan resolución sancionatoria, ese comparendo por guarda de tránsito también caduca. Y otra cosa también muy importante, pues, de pronto, si algún cliente va a llamar, es tener en cuenta lo siguiente, que esa resolución sancionatoria la tienen que hacer antes de que pasen seis meses. ¿Cómo sabe? Uno cuenta, uno mira en el CIMIT, tienen que averiguar quién es el CIMIT, busquen en Google CIMIT, que ahí, pues, suben todos los comparendos que uno tenga. Oiga, si esa resolución sancionatoria le hicieron más de seis meses después y pasa mucho, créanme que pasa mucho, también tienen que quitar eso, porque resulta que muchos organismos de tránsito, digamos, en el año 2010 ponen un comparendo y por allá en el año 2012 aparece la resolución sancionatoria. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Y si eso ocurre, tienen que quitar ese comparendo. Así inclusive está en cobro coactivo, porque muchas personas me dicen, ah, lo que pasa es que eso está en cobro coactivo, no hay nada que hacer. No, la ley da unos tiempos, da unos términos y da un procedimiento. Si ese término y ese procedimiento no se cumple, pues hay formas de hacer que la ley se cumpla. Hablemos de eso de manera sencilla. Listo, yo estoy en cobro coactivo, pero como usted dice, de pronto la forma en que hicieron la resolución no estaba en el tiempo, entonces yo tengo derecho a unas cosas. O hablemos de la prescripción a los cinco años. Eso no es que se borre solo. Usted tiene que hacer algo para que entonces el respectivo organismo lo borre del sistema. Exacto, hay dos formas de hacer que eso se valga. Primero, eso se puede a petición de parte o de oficio. ¿De oficio qué quiere decir? Que de pronto el mismo organismo de tránsito se da cuenta que eso caducó o prescribió y lo quitan solo sin usted tener que hacer nada, pero eso casi no pasa. Eso casi no pasa. Entonces hay unos artículos de la ley muy, digamos, útiles para las personas que los pueden anotar. El artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que es la caducidad de los tres años. Seguidito, dos artículos después, el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito, que es la caducidad de los seis meses. Y también está el artículo 817 del Estatuto Tributario, que es la prescripción de los cinco años, que ese es el más complicadito. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, bueno, ese es un artículo de, digamos, el Estatuto Tributario que tiene que ver con los impuestos y por qué uno va a aplicar, digamos, una ley que tiene que ver con impuestos a comparendos por guarda de tránsito, ¿cierto? Para eso está la ley 1066 del año 2006, artículos 8 y 17, que dice que esos mismos cinco años que se aplican para, digamos, las sanciones o más bien, digamos, las obligaciones tributarias que prescriben a los cinco años, también se aplicará a toda clase de sanciones administrativas. O sea que luego de cinco años de la fecha de resolución, recuerden, no son cinco años después de la fecha de comparendo, no. Cinco años luego de la fecha de resolución, esos comparendos, cualquiera que sea, si está en cobro coactivo, lo que sea, prescriben y los tienen que quitar. Yo quiero hablar algo y hacer una salvedad de lo que usted me dice de la resolución. ¿Yo cómo me entero? ¿Aparece también en el CIMI de la fecha de resolución? ¿Yo no yo qué otras herramientas tengo para enterarme de la fecha de resolución? En el CIMI se pone, digamos, el comparendo, la fecha de comparendo, y al ladito, no siempre, aparece la resolución y la fecha de resolución, entonces es la clave. Esa resolución a veces no aparece. ¿Qué le ocurre a las personas? Que entonces ven un comparendo, digamos, del año 2010 con más de tres años y dicen, bueno, esto según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, caducó, porque ya pasaron tres años y no aparece en cobro coactivo. Entonces ese es el problema, que a veces la información en el CIMI no concuerda con la realidad y resulta que las personas mandan un derecho de petición y dicen, por favor, quíteme en este comparendo que tiene más de tres años y está en cobro coactivo y resulta que al otro día aparece en el CIMI que está en cobro coactivo. Entonces en esos casos, para definir si ese cobro coactivo es cierto o no es cierto, deben solicitar algo en el órgano de tránsito que se llama mandamiento de pago. ¿Qué es el mandamiento de pago? Es un documento, es un documento, es unas hojas, unos papeles, se debe solicitar la copia del mandamiento de pago. Lo mismo ocurre con la resolución. A veces no aparece la resolución sancionatoria, entonces uno dice, bueno, ese comparendo tiene más de seis meses y bueno, no tiene resolución, caducó, según el artículo 161. Cuando hacen la petición, por medio de derecho de petición, resulta que al otro día suben una resolución ahí, al CIMI. Entonces uno dice, ¿será que esa resolución es cierta? No, también en el derecho de petición pueden solicitar copia de la resolución sancionatoria y les deben dar un documento de unas tres, cuatro hojas donde dice, digamos, la fecha, quiénes fueron los agentes de tránsito que se sancionaron a la persona, las pruebas que habían, entonces esa es la forma de definir si hay una resolución sancionatoria real y si hay un mandamiento de pago que sea cierto y que sea real. Bueno, Mauricio, creo que, o sea, es corto, es corto el tiempo en muy masculino para abordar un tema tan extenso, pero la invitación sigue abierta y los televidentes también, hagan esas preguntas a través de las redes sociales de Mauricio, que ahí ya están en estos momentos en las redes sociales de muy masculino, obviamente a través del contacto que aparece al final de este programa, hagan esas preguntas si tienen alguna otra duda acerca de lo que estamos hablando hoy de la prescripción de la caducidad, pues dejémoslas ahí para que entonces en un próximo muy masculino Mauricio nos acompañe en la resuelva, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto por acá estaré. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por ilustrarnos acerca de todo este mundo de los comparendos que miren. Tras semana, tras semana, creo que Mauricio ha venido unos ocho, nueve programas y hay más temas y hay más temas y hay más dudas, pues para eso está muy masculino, para resolverle todas esas dudas porque este programa lo hacemos es para ustedes. Vamos a hacer una pausa cortica y ya se prepara nuestra sección negocios en tu mundo que como les dije ahorita vamos a hablar algo de los anclajes que tienen que ver con la programación neurolingüística, ya saben de quién se trata Juan Carlos Yepes nos va a hablar acerca de este tema y cerramos con el mundo de las franquicias en el segmento de Lucho Restrepo. Pausa cortica aquí en el canal Cosmovisión y volvemos.